En el mediano plazo nosotros vamos a usar los recursos que veníamos gestando como ahorro, que eran el fondo universitario que nosotros tenemos del año pasado, y con eso podremos funcionar con las funciones mínimas, básicas. Pero si esto se alargase y no nos actualizan, no podemos garantizar que podríamos funcionar, incluso a largo plazo mucho menos, es decir, porque no alcanza solamente con los salarios. Tenemos una cantidad de gastos de gas, luz, teléfono, tenemos que pagar los alquileres, tenemos que mantener los servicios, el mantenimiento de los edificios. Sí, venimos avanzando con la provincia, sobre todo con el departamento, mejor dicho con Agua Río Negrinas, por el tema del agua en particular, a ver qué servicios nosotros le podemos brindar a la empresa, para que no se exceptúen total del gasto, o al menos una porción del gasto de agua. Pero bueno, las empresas de gas, de energía, son privadas, digamos, así ya no es tanto lo que nosotros podemos acordar. Por supuesto que vamos a ir avanzando en caso de que la provincia, digamos, le cobren tasas o algún tipo de impuesto provincial, digamos, no se exceptúen de ese cobro y entonces disminuye al menos lo que nosotros tenemos que pagar a las empresas. Es una buena alternativa a la virtualidad, quizás no en todas las materias. Algunas materias efectivamente ya lo vamos a dictar de manera virtual, porque tenemos algunos profesores que no están en el territorio y que son viajeros. Entonces, ¿quita hecha por tierra cualquier posibilidad de arancelamiento a los estudiantes? Nosotros tenemos por estatuto, digamos, el impedimento para cobrar aranceles dentro de la universidad. Salvo que haya una modificación de la ley de educación superior, que también establece la gratuidad del sistema educativo universitario, digamos, nosotros ni siquiera podemos evaluarlo. Y si las condiciones que nos imponen nos impiden pagar, seguramente iremos abandonando esos alquileres. Buscaremos alternativas, digamos, con la provincia o juntarnos o el teletrabajo. ¿Expectativas de diálogo con el gobierno nacional? Mira, con la Secretaría de Educación y con la Subsecretaría de Educación, diálogo tenemos en forma permanente, no se ha cortado nunca el diálogo. El problema es que, digamos, ellos nos comentan de que la solución definitiva a los reclamos que nosotros tenemos no depende de ellos. Por lo tanto, digamos, acordar con ellos de nada nos sirve si no son ellos los que resuelven. Entonces, digamos, estamos escalando ahora intentando juntarnos con el Ministro de Economía, con, digamos, el Jefe de Gabinete, incluso presentar una ley propia en el Parlamento para que se debate y se discute el presupuesto de la universidad al menos. Ahora, el objetivo es empezar a tener una acción conjunta para defender los intereses de toda la Patagonia, no solamente en términos de carrera en forma conjunta, sino también de cómo van a impactar estas reformas a cada una de las universidades patagónicas.